Grison también ha insinuado que... Yo no he dicho nada, ¿que soy yo el monstruo final o qué? Grison ha dormido un ratito y quiere dormir más. No, yo estoy tranquilo. A la play decía yo. Claro, tú ahora mismo... Bueno, lo he comentado antes, pero creo que es bueno volverlo a comentar. Ahora mismo eres la campeona del mundo sub-18, ¿no? Sí. Del mundo de MMA, nada menos. Es que claro, es que ojo. Vale, vale, un poco. ¿Te veo yo? Vale, ten cuidado. ¿Eh? Está hasta ya solo con el bombo y está asustado. Entonces, claro, tú, por ejemplo, contra... Tienes 15 años, os hemos dicho antes, ¿no? Sí. Contra adultos, contra gente que practique Jiu-Jitsu, MMA o tal, contra adultos, contra qué... Por ejemplo, de cinturón de Jiu-Jitsu, ¿contra quién puedes tú? ¿Contra un adulto de 40 años? Depende, hombre. A ver. Contra un cinturón. Yo peso 84 kilos. Te finalizo, a ti te finalizo. ¿Sí? Sí. Así que... A ver, sí, a ver. A ver, yo creo que tú aguantas más o menos 15 segundos. Es que no tengo ni idea de pegarme, yo... Ya lo verás, ya lo verás luego, luego lo vas a ver. Además, me lo pidieron mucho, ¿eh? ¿Por qué? Ahí en el equipo y tal... Pero no me finalices, déjame medio finalizado solo. No, no. Pero el que te pide... Sí, sí. ¿Que te lo piden? Sí, un mataleón a Aurillo. Ah, que te han dicho que se lo hagas. Joder, la madre que me padeó. Te envío a dormir, te envío a dormir, de verdad. ¿Qué hago en la puta? Bueno, si le consigues hacerlo. Igual, si se resiste un poco. Bueno, si no se lo hago. Se resiste en Xi'an, mírala. Si parece... Es que está fuerte, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Claro, ahora mismo, ¿qué...? Claro, tú compatibilizas esto con el instituto, supongo, ¿no? Sí. ¿Que estás en qué curso? En cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO, ¿eh? Sin repetir, ¿eh? Sin repetir. Merche. Saca tu abuela, que la vamos a finalizar también. Merche, una cosa ha ganado la gente a peleas y otra ya va a vacilar también a las personas. Esto, hombre. Es verdad, que se murió su bisabuela. Ya, ya, claro, encima. Miriam, lo siento, ¿eh? No, es que... Es que encima, claro, pasa una cosa con gente como tú que... Tú imagínate, encontraste a esta chica en el recreo, te vacila y ¿qué le haces? Claro, es que encima no puedes... ¿Cómo es en el instituto? ¿Qué, claro? ¿Haces un poco, te aprovechas de tus cosas o vas suave? No, es que tengo un hermano mayor que también lo hace, entonces ya metió el miedo. Vale, ya el hermano ya iba... Ah, ya, sí. Pero, ¿alguna peleilla en el instituto así alguna vez ha pasado? No. Amenaza, leve. Hay grados, amenaza leve. ¿A que te hacen a ti? No, yo no, yo lo hago yo. Vale, vale, vale. En casos extremos. ¿Qué tipo de amenaza puedes hacerle? Te viene otra muchacha y te dice qué tipo... O sea, ¿en qué circunstancias has tenido que amenazar a alguien? No sé, cuando se meten con amigos o algo. ¿Y tú, qué les dices? Me cojo por el pecho y digo, estos muertos. Así, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues cuando el Mundial de la Buda vi de MMA hicimos unas camisetas. Camisetas tuyas, ¿eh? Una bolsa. Pero esto... Un bote. Vale, pero eso está bastante guapo, ¿eh? ¿Pero este es tu apodo? Bueno... Esto está muy guapo, ¿eh? Una historia larga. Pone Merche García, una imagen como de las supernenas, pero de pelea, y pone la puta niña. Esto está bastante guapo. Pero... A ver... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la historia? Porque fui al primer caminoto de España de Grappling y Rapingy y gané unas canarias y luego nos las cruzamos en el hotel. ¿Con qué edad era esto? ¿Con 14? No, con 13 o así. Vale. Y se cagaron en mi puta madre. Y dijeron, va, esta puta niña que me ganó y no sé qué. Y se quedaron con eso. Y a partir de ahí, la puta niña. Sí. Pero eso no es un apodo que tú que vas a hacer carrera en esto, no puedes ir por ahí llamándote a la puta niña. No, no. ¿Hay algún otro apodo? ¿Tienes algún otro? De momento, no. ¿Algo asturiano? No. No. Hombre, estaría guapo centrar lechera asturiana, ¿eh? Eso estaría... Si me pagan... Oye... A ver... ¡Gracias! 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 Es que ha sido enseguida, enseguida la pierna ahí atrás. Claro, es que eres muy alto, ¿eh? Al mejor de tres. Al mejor de tres. Al mejor de tres. ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! O sea, has... Has estado a punto de ganar las dos veces, David. Me has hecho la de todos los principiantes, ¿qué? Yo voy al derribo y guillotino y muerto, ¿eh? Vaya, sí. ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Para qué no me hiciste la que yo tiene? ¿Qué he hecho mal? Todo. Levantar ahí el cuello, ¿eh? Así que se quedan las orejas. Ya, ya. Claro, del rot, del golpe ese. Tú, a ver las orejas, tienes ya un poco de... Yo tengo una, solo. Esta un poquillo ahí de oreja de luchadora, ¿eh? No, pero esta la tengo bien. Esa está perfecta. Tienen que te las pinchas, ¿no? Y te sacan sangre o algo así. Pero es que hay gente que opta por no hacer nada y que se queden así hinchadas. ¿Tú qué vas a hacer? Sí, pero parece que te echaron ácido en la oreja. ¿Y entonces tú qué tienes que ir haciendo? Sacándote el líquido. Sí, pero ya está duro. Mira, toca. Está duro, ¿eh? Sí. O sea, esa ya no tiene vuelta atrás. Bueno, está bien, no tiene mucho. No se nota, mira. Está perfecto, está perfecto. A ver, siéntate, siéntate. Me guillotinó, ¿eh? Para la gente que no haya visto orejas de luchador, claro, lo de Merche es poca cosa porque esto puede acabar así. Si lo haces mucho, claro. Claro, esto es porque golpeas con la cadera del otro, ¿no? Vas todo el rato pegando aquí y golpeando, ¿no? Y se te va hinchando. Sí, del kimono, del roce del suelo también. Un poco, bueno. Claro, ¿tú cuántas horas entrenas? ¿Cómo haces? Claro, con 15 años, ¿cómo te organizas para entrenar? Pues más o menos al día, tres horas, tres horas de peleas. Tres horas de peleas, ¿eh? Sí, bueno, a ver. ¿Gimnasio? También. Claro, pero ¿cómo hacéis? ¿Tú todavía, en qué peso compites? En 65 kilos. Vale, claro, pero tú a tu edad todavía puedes, sabes, claro, puedes crecer más, puedes pelear en categorías más altas, ¿no? Todavía. Sí, pero bueno, a ver, espero no crecer mucho más. Si no, joder. Si no, ¿qué? Si no, te las matas a todas, claro. Es bonito que tú digas, pero no crecer más, porque si no, ¿con quién me peleo, claro? Claro, a ver, si no... Yo la primera vez que te vi fue en el documental de Ilia Topuria, que salías tú ahí, pero que ahí tenías, ¿qué, 12 años o 13? Sí. En el documental de Ilia, ¿no? ¿Ilia Topuria? Sí. ¿Salí? ¿Que salías tú ahí? ¿Salí? ¿No lo sabías? Joder, yo iba a salir en el futuro, pero... ¿Pero salías ahí? Te nombraban. Ah, bueno, vale, pero no salía. Ah, bueno, ya, ya. Claro, no. No, no, pero que te nombraban, que decían en el documental de Ilia Topuria, te nombraban como una de las personas que estaban peleando nuevo en esto. Sí. Claro, entonces, ¿tú notas que está pasando, que hasta de poco todos los niños y las niñas en el colegio, pues sobre todo hacían fútbol, baloncesto y tal, ¿notas que está empezando a ver que a la gente le gustan las peleas? Sí, pero suele ser un poco mariano, ¿sabes? Hay gente que lo ve y se crema grégor ahora. Y bueno, a ver, no está mal. Claro, que hay mucha gente que piensa que ha entrenado dos días y ya te va a hacer algo, ¿no? Sí, vaya, y dan pena. Manda un mensaje a todos los chavales que venden MMA por la tele y luego piensan que se puede pelear contra una luchadora. Mandar un mensaje ahí a esa cámara, a la cámara de los dos. Chicos, por favor, dejad de venir. Parecéis gente del GT de San Andreas. De hace 10 años, miráis un poco de pena y no vengáis. Perfecto. Muy bien. Es que tampoco vamos a las muchachas que se peleen contra todo el mundo aquí. Claro, hombre, está bien así. Pero a su vez... A ver. A su vez te han pedido que le hagas un bataleón. Joder, la madre que me parió, macho. Hay que hacérselo. ¿Estás como para más peleas? Sí. Vale. Pero yo no, yo no, yo no estoy para peleas. Grisor, 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 Grisor. Es que, a ver, yo creo que la pelea de Grisor es contra la droga. Claro. Ah, Marcos. Es contra otro tipo de M. Pero, perdón, Marcos no sabe pelear, pero está muy fuerte y pesa 90 kilos, claro. No, pesa 84. Claro, pero está fuerte, ¿eh? Pero no le digas eso porque se va a venir arriba y me va a joder. Y tengo que limpiar el horno el fin de semana y lo todo. Es que, claro, te saca 24 años. O sea, esta pelea... ¿Más cuántos tienes tú, 15? 25, 35, te saco 25 años, ¿sí? Claro. Yo... ¿Qué? Te utilizaba. Te puedo atacar con esas cosas. Arréglame el móvil. A ver, pero... Vente para acá, vente para acá, Marcos. Pero, claro, aquí la cosa es que este tipo de pelea, él. ¿Tú qué crees? A pura fuerza. Claro, a fuerza pura, igual tiene más fuerza, pero claro. Háblémoslo, Merche, háblémoslo, ya está. Si lo hablamos y ya está. ¿Qué opinas tú de una pelea así contra alguien que no sabe pelear, pero está fuerte? Uf, es que... Tengo que hacer tu mataleón, ¿eh? ¿Eh? Tengo que hacer tu mataleón. Tiene que intentar hacerte... Me juego un viaje. Te corta la circulación, es como ir colocado. Eso te vas a dejar ahí picuento, tú. No, no. Bueno, hasta que... Si tú... Esto sabes cómo es. Si ya no puedes más, hazle así. No, no, tú controla. A mí no me jodas. Joder. Yo estoy nervioso. Tú... Yo estoy nervioso. ¿Le doy consejos? No le voy a dar consejos. Pero si ves que se te está empezando a nublar la vita, dale así porque ella va loca. No, no, tú para, Merche, controla. Joder. Controla las cosas. A dormir como antes otra vez. No, 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 que luego me duele la cabeza, tú. Vale, entonces, ¿hay pelea? Sí. Aquí sin bofetones, aquí solo... Vale, vale. Solo grappling. ¿Y yo qué hago, yo qué tengo que hacer? ¿El qué? Que acabe pegando a todo el equipo. Luego Ricardo. Uno por uno. Luego el operador de cámara. Yo no me quiero pegar, tío. Yo si estoy hasta nervioso, toma un juguete. Para los niños, para los niños. Es que ya quiere, yo si no me... Venga, yo empiezo aquí, ¿vale? No, tú aquí, Marcos. Va. A ver, le sacas... Tú le sacas 20 kilos y 25 años. Ya, pero no tengo ni puta idea. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Dile algo. ¿Me resisto o no me resisto? Mejor no resistir. Resítete. Yo no daría. Resítete, resítete. Intenta evitarlo. Si soy de lo purdey, yo... A ver, yo creo que tú apuras... Soy de inglés, soy de inglés. Marcos, apura fuerza. Es que le sacas 20 kilos, ¿eh? O sea, hay muchísimas diferencias. Lo normal, de hecho, es que, en fin, te resistas. Ganarla no, pero resistirte, te resistes. Yo infrinjo un poco de resistencia. Vale. Vale. Joder, qué miedo me da. Vale. Es como los niños del maíz, tío. Vale. Yo no sé esto, nada. Hoy, en la Resistencia. Marcos Martínez. ¿Qué tal, cómo estás? El finiquito se lo pagáis a mi chica, ¿vale? Vale. Si no recuerdo mal, campeón de Europa de beatbox, ¿no? Y del mundo, y de mi barrio. El campeón de Europa de beatbox, Marcos Martínez. ¿Vale? Mira qué mirada, tío. Bueno, porque está concentrada. Joder. Ya hemos dicho antes, campeón del mundo de graphing, ¿qué? También. Campeón del mundo también. ¿Y si te enseño yo un poquito de beatbox, qué? Luego, luego. Ah, vale. ¡Fight! Aquí, aquí, aquí. Es que me da miedo a mí. No huyas. Ojo, ojo, ya le tiene. Que te apártate de mí. No quiero nada. Joder. Claro, claro, cuidado. Ya está muerto, ya está, ya está. Está chupado, está chupado. Espera, espera. El mataleo, para que lo tenga ya. ¿Qué pasa? Ha habido un momento que estaba a punto de caer. ¿Cómo, cómo? Que ha habido un momento que era como cuando fumas a pulmón, que te da así el vaguillo. Porque, claro, tú la has levantado, pero ella te ha hecho más peso. No, yo me estaba agarrando como si fuera un testigo del jahua. Ella se la oye. Me recordaba a los de UNICEF esto, porque lo estoy haciendo al día. ¿El micro de Merche funciona? Sí, ¿no? Se le oye, ¿no? ¿Qué querías ahora? ¿Por qué quieres más? Que me hiciera lo del mataleón, lo quieres sentir en el pecho. ¿Qué? El mataleón, ¿no? Sí, no me lo has hecho bien, del todo. Vale, vale. Hazle uno. La mano ahí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos. Creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, sea del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque tú has cero es al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad. Está bien. Gracias.